Podría volver Pero no vuelvo por orgullo simplemente Si te juré nunca volver debes creerme Que cumpliré y mi promesa es no volver Aunque me digas que no puedes olvidarme En este mundo nadie es indispensable Tú puedes ser feliz sin mí y yo sin ti Aunque me digas que yo soy toda tu vida Y como en todo lo que hay vida existe muerte Y yo no quiero ser la muerte para ti Podrás pensar Que me dolió que me dejaras y es muy cierto Y como tú comprenderás todo ese tiempo Sufrí bastante que juré nunca volver Y aunque me digas que sin mí tu vida es triste Eso debiste haber pensado antes de irte Te juro que por ti ya nada puedo hacer Y aunque hoy me digas que me quieres Si me quieres Y aunque hoy me pidas que regrese Y que regrese Jure que nunca volveré Y no volveré Y no volveré Y no volveré